Feliz Navidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Yo les deseo que sean felices Yo les deseo que sean felices Yo les deseo que sean felices Con todo mi corazón Yo les deseo que sean felices Yo les deseo que sean felices Yo les deseo que sean felices Con todo mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal!